Hola, hoy queremos darles la bienvenida a nuestro segundo año consecutivo con nuestro magazine Cultura Criolla Hemos estado realizando varias entrevistas y queremos que ustedes hagan parte de nuestro magazine, así que no se lo pueden perder, nos vemos a las 5 de la tarde por APT los lunes ¡Tocan Criolla! En esta colombianidad tuvimos la oportunidad de participar en la alborada, estuvimos en esta actividad desde las 4 de la mañana pero nosotros estuvimos despiertos de las 3 y media de la mañana, si era en el frío que estaba haciendo, estamos esperando que empezara este gran evento y además de la papallera tuvimos la oportunidad de presenciar al grupo de vallenato serie 6 ¡Estuvo fabuloso! ¡Acompáñennos! ¡Vamos, vamos! ¡Tocan Criolla! Buenas, estamos con el maestro de cultura Germán Hernández y bueno, queremos que él nos cuente ¿Qué es lo nuevo que nos va a traer la colombianidad este 2018? Bueno, un saludo cordial para todos lo más importante para este año es tener una participación muy amplia a nivel internacional como quiera que tenemos 9 países que nos acompañan en este festival y por supuesto la participación de 26 municipios que nos acompañan de 15 departamentos y todo un despliegue de arte, cultura, música, teatro, pintura para hacer de este decimoctavo festival de la colombianidad el más grande evento del centro del país ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Un fuerte aplauso a ver para el cumpleaños de Tocasipan número 4725 ¡Ai, que es mi mensajerio, compadre! ¡Vamos, luchita! ¡Ai, que es mi mensajerio, compadre! Bueno, nos encontramos aquí en Con la Colombianidad, el Día de la Alborada. Estamos con nuestro alcalde, Walfrando. Bueno, quisiera hacerle una única pregunta. ¿En qué se inspiró la colombianidad este año? Bueno, saludo a la comunidad tocantipeña, saludo a todas las delegaciones que están hoy ya participando de esta gran festividad llamada La Colombianidad. Ustedes, todo el mundo saben el esfuerzo y la voluntad que yo he tenido como alcalde para hacer que esta colombianidad se vuelva el evento más importante del centro del país. La fortaleza que tenemos desde luego las actividades del día de hoy, desde la Alborada hasta las 2 de la mañana que vamos a tener orquesta, a las 7 de la noche, esa gran torta que siempre compartimos con todas las familias tocantipeñas, la gran serenata, el desfile que se va a hacer a las 11 de la mañana. Hoy recibimos el respaldo más grande que ha tenido Tocantipán, seguridad para los que me queda de administración y seguramente lo que sigue en la siguiente administración. Y el día de mañana, lo más importante de nuestra colombianidad, el desfile más grande del centro del país en carrozas y comparsas, donde vamos a tener más de 30.000 personas, tocantipeños, visitantes de diferentes municipios, donde la vamos a sacar del estadio. Diferente a lo que hicimos el año pasado, que fue una presentación, un desfile muy, muy, muy importante, muy agradable para todas las visitantes, para la comunidad, este año la vamos a sacar del estadio, vamos a colocar un reto muy alto para las siguientes administraciones, donde van a haber 14 carrozas, 17 comparsas desfilando, 2.500 artistas que van a estar por el transcurso de un kilómetro y que llegará al sitio donde se va a tener el gran concierto, compite en Manjarres, con la pandilla de Río Bravo y con esa gran orquesta que se ha apoyado en Tocantipán, que es una orquesta ya de talla internacional. ¡Suscríbete al canal! Hola, hola mi gente hermosa de Tocantipán, bienvenidos todos de nuevo a Tocantipán. Y hoy nos encontramos desde el parque principal de la ciudad disfrutando de la colombianidad y de este maravilloso evento, ¿cierto amigos? Así es, estamos en el Festival Nacional e Internacional de Danza, Olleros y Sembradores. Bueno, vamos a tener muchas personas invitadas, muchos países, Panamá, Honduras, quiero que lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar. Hola, ¿cómo te llamas? Carol. Carol, ¿y quién nos vas a presentar? Hoy voy a presentar un cuadro que se llama La Voz del Viento. ¿Y qué te esperas de esa colombianidad? Pues que sea muy divertida y conocer gente de otros lugares. Vale, muchas gracias. ¡Tocantipán! Bueno, seguimos entrevistando más personalidades y aquí me encuentro con Kiera. Kiera, bienvenida a Tocantipán. ¿Qué te ha parecido este movimiento cultural? No sé, es fantástico, hay mucha gente, mucho pasando, nunca he visto esta parte de Colombia, entonces, no sé, es chévere. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la colombianidad, de todo este evento que estamos realizando nosotros acá en Tocantipán? La danza, hasta ahora la danza, no he visto mucho, pero no sé, esto es lo más impresionante a mí. ¿Bailaste? No, pero quiero aprender. Hola, me encuentro con el profesor Diego Silva, profesor de danza urbana de Tocantipán y queremos saber acerca de tu trabajo extra de danza. Ok, buenas noches, aquí estamos activados en la colombianidad, hoy con el grupo Big Crew, que es donde yo bailo, aquí tenemos el director, Carlos Rueda, ya llevamos poco más de un año trabajando y venimos, digamos que entrenando mucho para los campeonatos. Yo me presento, mi nombre es Carlos Rueda, soy bailarín y coreógrafo de la Academia Baila Estudio, director de Big Crew, también soy bailarín comercial, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos artistas como Sebastián Yatra, Mister Black, Kevin Flores, Buxi y entre otros. Bueno, la verdad me siento muy feliz aquí en Tocantipán por la invitación, estamos muy contentos, sentimos que la dimos toda en el escenario y también sabemos que a la gente le gustó, gracias a Dios. Bueno, tenemos muchos proyectos en realidad con Big Crew, este año tenemos pensado participar en dos competencias nacionales de Hip Hop, que una de las premiaciones es ir a representar a Colombia en Las Vegas de Estados Unidos. Gracias. ¿Cuál fue el proyecto de desarrollo que tuvo en este evento? Bueno, el decimoctavo Festival de la Colombianidad, la Música y la Cultura, lo que quiso este año fue internacionalizar nuestro festival, este fin de semana Tocantipán se convierte en la casa de Colombia, tuvimos nueve países, veintiséis municipios de quince departamentos y ese es nuestro mayor dono para este año. Seguimos entrevistando a los grupos que se presentan en nuestro festival de la Colombianidad y aquí nos encontramos con... Quieren Góndola. Bienvenida, ¿qué te ha parecido el movimiento cultural de nuestro municipio? Muy excelente, la diversidad de personas son muy excelentes cuando hablan con nosotros, todos son muy cariñosos, me encanta todo. ¿Y a qué agrupación perteneces? Andrea Valiente. ¿Y qué nos vienen a presentar? Venimos a presentar un baile santeño, un baile negro y del Saracondé, el Congo, que lo hemos mezclado como un juego para que los niños se atretiengan. Un ventaja para toda nuestra comunidad y para toda Colombia, porque estamos celebrando la colombianidad. Bueno, yo le inspiro a que sigan apoyando a su cultura, porque es una de las cosas más importantes que tiene un país. Bueno, y aquí me encuentro con Sandra, bienvenida Sandra. ¿Qué tal te ha parecido el movimiento cultural aquí en Tocantinpá? Es la primera vez que participamos, venimos de Yopal, Casanare, venimos con una muestra de Joropo que se llama La Patrona, con músicos en vivo. Hemos participado en diferentes festivales a nivel nacional e internacional, pero estamos encantados definitivamente con este festival. La organización, la gente, el carisma, la entrega y las muestras folclóricas. Realmente felicitar a Tocantinpá, a toda la gente que hace posible este evento, porque como artistas estamos fascinados. Muchísimas gracias. ¡Que viva Tocantinpá y que viva el llano! ¡Que viva Tocantinpá y que viva Tocantinpá! Bueno, seguimos entrevistando gente y nos encontramos aquí en el lugar donde está nuestra gran torta, con la señorita... Jamie Acosta. Bienvenida a Tocantinpá y Jamie, cuéntanos cómo fue el proceso de preparación y cuántas personas participaron. Pues la verdad, solo participamos cuatro personas, fue el proceso de preparación casi dos días, largos, continuos y pues nada, con mucho esfuerzo y mucho empeño. ¡Que viva Tocantinpá! Bueno en la colombianía tuvimos distintos talleres, distintas notas y una de las que más me gustó a mí fue la nota del taller de danza, en serio me enseñó un poquito cómo bailar, soy un poco pues nada bueno, para qué les digo más, solo quiero que lo vean conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola amigos de Tocansi Crazy, ¿cómo estás? Es un día perfecto, ¿cómo te llamas amigo? Mi nombre es Harold Bueno, ¿y de dónde vienes amigo? Venimos de la ciudad de Pasto, como puedes ver, somos un colectivo numeroso, colectivo Fundación Cultural Ayahuasca ¿Y cómo es sube el viaje? Dice que desde Pasto acá es una pequeña caminada ¿Pequeñas? No, fue bastante extenso pero afortunadamente no hubo muchas implicaciones en el camino ¿Y cómo te ha parecido la cultura Tocansi Peña? Afortunadamente es la primera vez que tengo esta experiencia Me parece algo maravilloso tener en cuenta la multiculturalidad, la variedad Y entender que entre diferentes culturas se pueden crear, valorar y también dar a conocer a los demás Que hay en algunos lugares que pocas personas conocen ¡Uy! ¿Quién pidió apoyo? Que nos trajeron unas personas fantásticas, ¿de dónde vienen? Divagué ¿Y cómo les ha parecido la cultura Tocansi Peña? Muy bonito, el clima, todo, todo es muy chévere, todo, la tensión, estaba muy bien Bueno, ya que los veo un poquito raros para este festival ¿De qué se trata su atuendo, su frase? ¿Cómo el significado de los animales? Es una danza infantil que pues es toda lucida la parte de los pollos, ¿sí? Entonces, por eso nuestros trajes, así como la parte lucida Bueno, nos encontramos aquí con una hermosa agrupación, ustedes cuéntame de dónde vienen Bueno, un gusto, soy Javier Pineda, director de Ñucanchi Alpavadero Folclórico de la ciudad de Quito, Ecuador ¡Ay, qué chévere! Bueno, ¿y de qué se trata su comparsa? Bueno, nosotros hemos traído una fiesta muy importante que es la fiesta del Inti Raimi Fiesta que se celebra cada 21 de junio en homenaje al sol, en homenaje a las cosechas y a la Pachamama ¡Hola, todos los creyentes! Estamos con una invitada especial, pero es una de las pillas claves de esta colombianidad Cuéntame, ¿qué tiene esta colombianidad de diferente a la del año pasado? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por estar cubriendo este evento tan importante que ha cogido mucha fuerza a nivel nacional y que se habla y se rumora que está cogiendo fuerza a nivel internacional Bueno, esta colombianidad tiene un toque muy especial porque quisimos meterle a nuestra comparsa un toque especial para las personas que tocará esa infancia de cada persona que está visitando y que se encuentra acá Por supuesto, la organización se tiene una experiencia anterior a esta colombianidad La organización ha sido extraordinaria y realmente vamos a vivir una noche mágica Bueno, un feliz cumpleaños, Tocantin Paz celebra en grande como se merece Estos son los eventos que se merecen las familias tocancipeñas Nuestro alcalde, Juan Andorfo Porero, quiere estos eventos, quiere estos eventos magníficos, magnos para la comunidad y realmente es un mensaje de esperanza, de fe, de que creamos en las cosas grandes de que luchemos por los sueños como siempre lo he expresado en este canal y que estemos aquí felices compartiendo la felicidad, la clave para todos Una de las piezas más importantes de toda Tocantin Paz, Luis Eduardo Román Buscay López Cuéntame Luis Un saludo muy especial para toda la gente de Tocantin Paz y feliz de ver este evento Ayer celebramos el cumpleaños número 425 y el parque lleno total a las 10 de la noche familias enteras y el día de hoy ustedes ven esta vía hermosísima Toda la gente de Tocantin Paz y los municipios cercanos lleno total y hasta el clima gracias a Dios nos ayudó para el aniversario número 18 de nuestra colombia Agradecerle a la gente de Tocantin Paz el comportamiento y que lo disfruten al máximo Un saludo especial de su amigo Luis Eduardo Román Buscay Wow, miren ahora les presentamos con mucha luz nuestra comparsa del municipio de Tocantin Paz Bueno ahora estamos con la carroza de Tocantin Paz La carroza dice que la fuerza mágica del futuro son nuestros niños Espero que con esta carroza la representen muy bien ¡Oh! 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 ¡Oh Música ¿Se acuerdan cuando les decían que a Luis era el país de las maravillas de las maravillas? Bueno, aquí en Tocasipa tenemos un poco parecido a Luis era el país de Lepa es una carroza hermosa que se llama este puesto por su temática y por su gran imaginación vamos a verla Música Bueno, estamos con Paso, una de las carrozas más importantes de este Tocasipa de esta colombianidad porque tiene un arte fantástico como el de los derechos humanos como su cultura que es fantástica son 20 horas de desplazamiento de acá ya solo para que ellos vengan y nos muestren esta genialidad espero que lo disfruten conmigo Música Bueno, y aquí empiezan a llegar las carrozas a este gran destino aquí con la de nariz hermosa buena una de las carrozas ya les vamos a mostrar más de este gran destino de la colombianidad Música Bueno, ahora vamos con el municipio de Daños Sopo que nos trae una carroza de tres partes que nos va a dar la entrega de los bailes chocuanos de las alzas de nuestra nación Wow, va a ser una locura Música que para mí se esmeraron muchísimo no es una son dos carrozas muy bien elaboradas y bueno espero que les disfruten también Música y aquí vemos como los curados me gustan dentro a los nuevos sacarloza y ahí empiezan a calificar a bailar Bueno, ahora estamos con una carroza internacional como la de Ecuador ¡Un aplauso! Música 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 Bueno, ahora estamos con un invitado muy importante no estaba a Tucumán a nivel nacional pero a nivel mundial como Barranquilla que ha tenido los nuevos centroamericanos una muestra perfecta de talento y ahora viene a Tucumán a alejarnos con su gusto Música 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 Bueno, ahora vamos con un departamento muy colorido ya nos ha traído tres carrozas Es el departamento de Nariño Trata de los niños, es hermosa las iluminaciones, ojalá las disfruten. Bueno, nos vamos a recorrer todo Colombia con este ritmo tan hermoso. Ahora nos vamos por el centro, por Ibaguil, que nos trae una comparsa de gallinas muy hermosa. ¿Quién pidió pollo? Una princesa que está arriba, que nos va a acompañar en esta cabraza tan linda de Ney y Pauela, ya que vinieron desde muy lejos para atravernos esta breciatura. Bueno, tenemos un festival de blancos y negros acá, muy pequeño, con muchas carrozas, mucho entusiasmo, muchos colores. Esperamos que sea lo mismo como todas, hermosas, maravillosas y fantásticas. ¡Espas, su merced! Ahora estamos con la carroza de Boyaca, hermosa, nuestro agendor, nuestro agendor, agricultura, ganadería. Wow, Boyaca es lo mejor de la tierrita, su berce. ¡Megi! ¡Pues solo es mío! ¡Megi! ¡Viene a cabo! Esperamos que sea una corpidosa hermosa y miren lo que nos dieron en la carroza anterior. Delicioso, ¿no? Bueno, parece 6 de enero, pero ¿les cuento algo? Es 22 de septiembre, la comparsa de Paz está arrasando con todo. Bueno, ahora estamos en Las Carrozas, es un ambiente hermoso, pero queríamos agradecer a las personas que están detrás de The Casi Crazy. La profe Liz, que está en la tarima, mis compañeros que están haciendo notas y por ejemplo, por supuesto, la profe Liz, que está detrás de cámaras, que ya hace todo posible. Y a nuestra manager, el zapachón. Bueno, güey, ahora vamos a ver la carroza de México, güey. Espero la disfruten, que esté bien chingón. El Camino de México Nos vemos en el próximo año. Está en la tarima, que está en la tarima, que está en la tarima, que está en la tarima. Bueno, ya se acerca al final de esta maravillosa jornada de carrozas, esto ha traído muchas culturas, muchos colores, nos hemos unido entre sí como un pueblo para disfrutar de esto y bueno, feliz cumpleaños 425 Tocasipa y gracias tocransy crazy. Y como en toda colombianidad no pueden faltar las notas musicales y este año nos acompañó Peter Manjarres. ¡Suscríbete! 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 El domingo 23 de septiembre nos estuvieron acompañando las agrupaciones de danza nacionales e internacionales en el Parque Jaime Duque un parque emblemático para Tocansipán Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este hermoso capítulo de nuestro magazine Tocansicreasy Bueno, no olviden seguirnos por nuestra cuenta de Instagram CineCastingTV que siempre estamos muy activos y en la cuenta de Facebook APTE Y no olviden todos los lunes tenemos una cita aquí a las 5 de la tarde con nuestro magazine Tocansicreasy ¡Yo, yo! ¡Tocansicreasy! ¡Cultura criolla!